Arrancamos con resumen semanal rápidamente porque hay mucha información y bueno, después de muchos años de trabajo en conjunto entre la Comuna y la Cooperativa Eléctrica hay una muy, pero muy buena noticia para todos ustedes esta nota se llevó a cabo en el día de ayer sobre el mediodía acá está el informe Bueno bien Lucas, dentro del panorama que hacemos semanalmente una de las mejores noticias que se ha recibido en este 2020 es el momento de hoy Sí, la verdad que es un día de mucha emoción es un día que bueno, la emoción rememora tiempos y rememora el trabajo en conjunto con muchas instituciones y ahora es el turno de Cooperativa Eléctrica y Cooperativa de Gas porque bueno, Nargas ha dictado la resolución en favor de la subdistribución a nombre de la Cooperativa Eléctrica por lo que bueno, hace del año 94 más o menos que esta situación se prestaba de una manera no regular en donde las responsabilidades en esa situación no estaban bien deslindadas por lo que esto nos habilita a futuras gestiones en cuanto a gas y bueno, la verdad que es una gran noticia para toda la localidad que va a ser beneficiada con un servicio tan importante Esta mañana fue rápida la reunión ¿Cómo fue que te avisaron? ¿Cómo fue la comunicación? Sí, con Adriana ya nos veníamos comunicando en la semana Esto era para días anteriores, luego se pospuso al día de hoy y bueno, acaba de finalizar la reunión con Marilín Sagnún y su equipo, al cual agradecemos muchísimo el haber escuchado y el haber hecho la gestión correspondiente al presidente, el director del Enargas que también estuvo comunicado en la reunión por supuesto la cooperativa y nosotros que también esto implicó muchos viajes a Buenos Aires muchas gestiones para sacarlo adelante y bueno, es muy importante que trabajo en conjunto de tantas personas sea en beneficio de la localidad que es el objetivo primordial por el cual está el consejo de la cooperativa, está la comuna y bueno, todo en pos del beneficio de la población así que muy feliz de que esto se haya concretado Y así debe ser, ¿no? Trabajar en conjunto Bueno, Adriana, recién cuando charlamos fuera de cámara se notaba la satisfacción que tenía en tus palabras Sí, buenos días Sí, la realidad es que estamos muy emocionados muy contentos Esto es un trabajo que venimos llevando adelante desde el año 2016 Como dijo Lucas, viajes a Buenos Aires y acá trabajos en el área técnica para lograr esto y no fueron pocos los viajes ni fue muy chico el expediente Imagínate que son cuatro años de idas y vueltas de solicitudes de parte del ENERGAS y el cumplimiento de parte de cooperativa eléctrica Haber llegado hoy a la conclusión de esto la verdad que es una satisfacción y un compromiso también ¿no es cierto? En esto realmente tenemos que agradecer a la nueva gestión del ENERGAS que fue, actuó con una rapidez y una responsabilidad realmente que nos llamó la atención porque desde el inicio de la intervención del ENERGAS desde hace unos meses la comunicación fue mucho más fluida la buena predisposición para el logro de la subdistribución también y en esto tenemos que recalcar la valorable ayuda de la senadora Zagnún y de sus asesores que nos acompañaron en esto Bueno, hoy es un hecho la cooperativa eléctrica es subdistribuidora del gas en la localidad de Chavás entonces con esto con este logro podemos ya ir y presentarnos en el litoral y gestionar nuevas conexiones nosotros ahora tenemos no solo la subdistribución sino que tenemos la aprobación técnica al día eso va a hacer que la solicitud tenga rápida respuesta de parte del litoral y bueno y en consecuencia empezaremos a trabajar en eso la verdad que estamos muy contentos yo estoy acompañado con parte del consejo esta fue una reunión que nos venían diciendo que se iba a dar pero no se concretaba hoy de golpe se concretó esta mañana y con esta buena noticia así que Adriana a partir de hoy ya son subdistribuidores o hay una fecha estipulada para el arranque no, no la resolución ya está dictada la cooperativa eléctrica ya está nombrada subdistribuidora del gas en Chabás ahora lo que queda son bueno algunos papeles que algunas cosas que tenemos que cumplimentar pero la resolución ya está tiene la firma del interventor ya ahí ya tenemos la copia en mano y creo que acá la comuna también no nos olvidemos que esto también es algo importante porque hasta hasta el día de hoy los responsables era la comuna de Chabás no es cierto porque Chabás nunca había logrado la subdistribuidora la subdistribución entonces creo que es doblemente importante uno porque la comuna se desliga de semejante responsabilidad y otra porque lo logra una cooperativa una cooperativa del pueblo bueno y con el compromiso la primera meta es gestionar ampliaciones para la red de gas si una meta que vienen pidiendo muchos usuarios bueno muchos beneficios que van a venir de ahora más un trabajo que va a acrecentarse día a día Adriana si por supuesto acá hay muchos socios que ya están que están inscritos que han abonado ya la red y entonces necesitamos darle solución a esa solicitud así que bueno ya desde el martes vamos a empezar con esa gestión y lo vamos a ir teniendo al tanto de de lo que de lo que vaya surgiendo felicitaciones por lo que han conseguido y bueno ahora seguir trabajando y seguramente con el compromiso de contactarnos cada tanto no toda la semana pero cada tanto te agradezco la felicitación y bueno el compromiso ya lo saben nosotros lo venimos demostrando en la parte eléctrica y ahora va a ser lo mismo con el gas muchas gracias bien Lucas bueno recién Adriana decía no se desliga la comuna de esta parte se dejan buenas manos por supuesto y bueno esto también sale adelante en esta gestión porque como decía Adriana hubo mucho trabajo técnico atrás de esto hubo no sé muchas perforaciones muchas constataciones del estado de la red hubo mucho trabajo atrás de esto por eso que es una gran alegría para todas y es en beneficio de la población bien ahí compartimos la palabra al presidente de la comuna Luca Lesgari y presidente de la cooperativa eléctrica Adriana Frula bueno muy contento por lo logrado sobre el final del programa tendremos el videíto mandado desde Buenos Aires por la gente de Nargaz donde se dicta esta resolución otorgándole la subdistribuidora a la cooperativa eléctrica así que bueno sobre el final del programa para completar esta nota estará el video desde Buenos Aires